Fua, lo bien que se ve esta webcam, estoy pa-si-nado, me falta ser lindo, o sea, la próxima me pigo una webcam o me compro una webcam que me haga lindo y ya está, y la tenemos full completa. En el día de ayer, viernes 6 de octubre de 2023, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, Ramiro Marra, finalmente, después de tanto tiempo que le hincharon las bolas para que hable este tema muy trascendental para la ciudad de Buenos Aires, accedió a darle una entrevista al estimado licenciado Federico Pellegrino. Fede forma parte de una organización que se llama Eco House, que trabaja justamente la cuestión del cambio climático, y él no solamente hace videos también en la plataforma de YouTube, sino también hace varios Reels en su Instagram, y es un apasionado por todo lo que tiene que ver con la agenda verde, lo que se viene para la Argentina en materia de extracción de litio, las energías renovables y, por supuesto, como buen politólogo, las elecciones 2023. Y yo, Gabriel Schreiber, como buen politólogo vegetariano antiespesista, como persona que toma mate adoctrinada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y como buen hippie conoz de que vive en Capital Federal, tenía que reaccionar a esto. No podía quedarme de brazos cruzados y decir, ah, no, yo esto lo dejo pasar por encima, ni en pedo. Obviamente no voy a reaccionar a la entrevista completa, o por lo menos ustedes no la van a ver completa en el video. Sí voy a recortar los momentos más importantes donde yo diga, acá lo puedo analizar, acá puedo remarcar determinada cuestión de la que habla tanto Ramiro Marra como Fede. Y de paso te voy a pedir no solamente que te suscribas a este canal y dejes un buen like, sino que también vayas, te voy a dejar en la descripción el canal de Fede Pellegrino para que vayas, lo sigas, comentes, le digas, ah, sos un capo y todas las cosas. Ah, y Fede, muchas gracias por dejarme reaccionar a tu video entrevistando a Ramiro Marra. Espero que lo hayas destrozado. Ah, y este es el momento en el que de repente vienen cuatro libertarios a spamearme en el canal Milei2023, y así es como me lo cierran. Buenas, ¿cómo andan? Acá Fede Pellegrino, del Departamento de Crisis Climática de Go House, en una nueva entrevista de la campaña de Yo Boto Ambiente. ¡Vamos, Fede! ¡Ew! Pará, una cosa, quiero volver atrás. Amigo, este es el despacho de Marra. ¡Amigo! ¿Cuatro? O sea, no le bastó con una ni dos. O sea, yo tengo, para quienes no sepan, yo en mi setup tengo dos pantallas. No le bastó con dos. Tiene que tener dos. Dos webcams, una vertical y una acá arriba. ¡Vos eso lo compras con mis impuestos, Marra! ¡Eso lo compras con mis impuestos! ¿Cuál es tu mirada con respecto al cambio climático y las consecuencias de la crisis con respecto a la ciudad? No soy un especialista en el tema, por eso prefiero no opinar sobre este tema. Hoy estoy muy preocupado por la situación que estamos viviendo en la Argentina en cuanto a la pobreza y la inseguridad. Creo que ahí están nuestras máximas prioridades. Típica respuesta a mi ley. Entiendo que vos sos una persona especializada en el tema y tengas esas preocupaciones, pero desde nuestro lado, o sea, de mi lado, estoy preocupado por qué no maten a la gente y que la gente pueda comer y pueda educarse como corresponde. ¡Eh! O sea, a ver, pará, 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 pará. ¡Stop wait a minute! A ver, Ramiro, yo hay algo que no entiendo de por sí, es algo que no entiendo de él como es algo que no entiendo de los libertarios en general. Si vos no sabes del tema, no te informaste, no querés opinar o simplemente no te parece relevante, ¿por qué le das una entrevista? Ya sé, sos candidato a jefe de gobierno y demás, pero simplemente le decís y le contestás, querido Fede, te agradezco la invitación, pero simplemente no estoy interesado en hablar de medio ambiente y ya está. ¿Para qué lo haces tan complicado? ¿Crees que son antagónicas la idea de preocuparse por el cambio climático que la ciencia dice que viene a empeorar las condiciones de vida de las personas, de los pretendidos y las portugues? Entiendo que sea tu posición, no es lo que yo estoy trabajando, estoy trabajando en otro tipo de agenda. Si te preocupa mucho el tema, seguramente podrás consultarlo con los partidos de izquierdas que están preocupados por ese tema. Debe haber alguien en mi equipo que lo debe estar haciendo, yo no estoy en contacto con esa persona, es un equipo muy grande. No es mi especialidad. Ramiro, ¿cuántos asesores tenés? O sea, si yo fuese el legislador porteño, yo tengo a lo sumo, no sé, ¿dos? ¿Para qué voy a tener más de dos asesores? Bueno, si tomamos los datos del censo del 2010 y le sumamos, los complementamos con la cantidad de espacios verdes que hay en la ciudad de Buenos Aires, nos damos cuenta que tenemos casi 5,5 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Cuando en ciudades como París o Nueva York tenemos 20 metros cuadrados y Londres 30 metros cuadrados, ¿crees que si llegas a ganar en las próximas elecciones vas a generar políticas para generar más espacios verdes en la ciudad? Mira, yo creo que lo primero más importante es generar vivienda. Tienes razón igual ahí, ¿eh? Tienes gente que no lo tiene, la prioridad es que no maten a la gente, después consigues espacios verdes. Porque si te matan cuando te quieren robar un celular, ¿de qué espacio verde me hablás? Tienes razón en esto, Ramiro, lo que pasa es que Buenos Aires está comprobado según la última estadística que hicieron, Buenos Aires es la ciudad más segura de toda Latinoamérica, creo, o una de las más seguras de toda Latinoamérica. O sea, no hay que dejarse versear por los políticos que te hacen políticas ambientalistas simplemente para quedar bien y ganar votos, porque después les chupo un huevo. Éticamente pienso así, Ramiro, ¿eh? O sea, no es que yo soy ecologista por moda, ¿eh? Ahora voy a hablarle a la gente que le importan los espacios verdes. También votenme, porque yo quiero que me voten también la gente anciana, y los jóvenes, y los hombres, y las mujeres, y los que van a la escuela pública y los que van a la escuela privada. Me hace reír, Marra. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con el chabón, pero os admito que me hace reír. Es un chabón que me hace reír. Ok. Entonces, no podemos esperar una promesa de campaña sobre políticas públicas que incentiven a espacios verdes por parte de los espacios. Yo te la puedo dar, Fede. ¡Yo te la puedo dar! La promesa de campaña te la doy yo. Pero no soy candidato, así que, bueno, nada. No sé por qué lo planteas como dicotómico si hay seguridad a espacios verdes, pero... No es dicotómico, es complementario totalmente. ¿Para qué crees espacio verde si no lo puedes disfrutar? No, bueno, pero no, no tiene nada que ver. No, ahí le doy un punto a Fede. No, 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 no. A ver, que vos tengas una cosa no significa que no puedas invertir en la otra, ¿eh? Si vos no sabés cómo manejar el presupuesto, Marra, y bueno, no, problema tuyo. Ahí vos tendrás un equipo que sabe cómo manejar un presupuesto si no lo sabés manejar. Y bueno, maestro, ¿qué querés que te diga? Si no, me ajusto a la entrevista y quedo bien. No quiero ser hipócrita. No, no, está bien, está bien. Me voy a dejar afectado. Fede está a punto de cagarse de risa o de... No sé, pero está tentado, Fede, ¿eh? Con respecto a Espacios Verdes, otra agenda que tenemos ahí es Costa Salguero. Es un espacio público que hubo proyectos que buscaron vender parte del espacio a concesionaria privada. Inmobiliarias, para ser más exacto, inmobiliarias. 6.000 y 7.000 dólares en metros cuadrados, por lo que las personas que hoy no tienen viviendas difícilmente puedan acceder a ellos. ¿Vos estás a favor de vender el espacio público de Costa Salguero? No, 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 no sé. Sí, por supuesto que estoy a favor de generar nuevas viviendas. ¿Vos crees que haya nuevas viviendas? Yo quiero que haya nuevas viviendas. Nuevas viviendas. Yo también quiero que haya nuevas viviendas. ¿Pero para qué las nuevas viviendas? ¿Para qué alguien vaya a vivir ahí? Pero si sale 7.000 dólares en metro cuadrado, ¿quién va a vivir ahí? Esa persona no vivía, lamentablemente. O sea, entendamos que hay una crisis habitacional y hay una movilidad habitacional. Esa persona que se va a vivir al lugar donde generas mayor oferta de inmuebles, entonces primero los inmuebles caen en términos generales, porque la persona que se va a vivir ahí deja otro lugar habitacional que lo puede poner para alquilar o lo puede vender. Bueno, no, pero a ver, no, 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 no. Me resulta muy raro porque fuera de joda parece que yo conociera más la ciudad de Buenos Aires que Ramiro Marra. O sea, fuera de todo chiste, está el edificio del Plata en plena remodelación justamente para brindarle al microcentro ese lugar habitacional. Creo que es una de las pocas políticas en materia de lo que tiene que ver con alquiler o venta de viviendas por parte de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que tiene mucho sentido. No tiene nada que ver, y de hecho esas viviendas las utilizarían principalmente o para alquiler de oficinas o alquiler de departamentos. Yo creo que hay un gravísimo error no solamente por parte de Marra, sino por parte de gran parte de las agendas en cuestión de vivienda. Yo con esto voy a lo siguiente. Fíjense que gran parte de los candidatos, no solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino también en el ámbito nacional, hablan de alquilar, ley de alquileres. ¿Cómo hacer para que la gente tenga acceso a un crédito para alquilar? Y no, la gente tiene que tener un acceso al crédito para comprar la casa. Me resulta raro de él porque el chabón es liberal libertario, entonces se supone que debería justamente fomentar el que haya más propiedad privada y no el alquiler. O sea, una persona que compra un edificio de 7.000 dólares al metro cuadrado va a liberar una casa para una persona de clase media y clase media baja. Y el de clase media baja, el de clase baja, y es una movilidad habitacional. ¿Pero dónde estaba viviendo el que antes vivía a 7.000 dólares al metro cuadrado? Era un lugar que valía 4.000. Pero esto es parte del progreso. ¿Vos estás en contra de los barrios cerrados? Ahí hay espacios verdes. ¿Estás en contra de los barrios cerrados? Sí, yo estoy en contra de los barrios cerrados. ¿Vos estás en contra de los barrios cerrados? Bueno, está bien. Ahí difero con Fede, yo no estoy en contra de los barrios cerrados. Yo creo que los barrios cerrados, como tales, lo que tendrían que hacer es tener otro tipo de regulación. Ahí yo estoy en contra de lo que dice Fede. No es porque yo esté guau que erre contra favor que estoy de los barrios cerrados, pero sí creo que por lo menos, no sé, deberían de tener algún tipo de regulación extra. ¿Se entiende? O sea, porque para mí, costagueros, hoy no es un tema. O sea, entiendo que haya sido un tema para ciertos espacios políticos, como el kirchnerismo, que no quiere que haya nuevas viviendas. Ahora te digo, ¿estás en contra de los barrios cerrados? Yo estoy a favor de los barrios cerrados. ¿En la capital también? En la capital no hay lugar para hacer barrios cerrados. ¿Pero te gustaría de...? No, no se puede. Te digo, eso sería una bestia. ¿En dónde hacer un barrio cerrado? Yo te voy a decir en dónde. En Devoto. Hay un emprendimiento en donde están cerrando, creo que, dos manzanas enteras y parece que estuvieran haciendo un country. ¿Y cómo explicás que hoy hay 200.000 casas vacías en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Grande Fede. Grande Fede. Grande Fede. Porque claramente está el Estado de por medio con las leyes de alquileres. Porque está tratando de interceder todo el tiempo en el medio del contrato entre privados. Es una estupidez tener una casa vacía. ¿Por qué tenés una casa vacía? Porque claramente alguien no te está dejando ganar plata. Entonces, si es una estupidez tener una casa vacía, déjame que te pregunte algo. ¿Por qué no estás proponiendo vos que justamente lo que se haga es promover la compra de viviendas? ¿O promover los créditos de la compra de nuevas viviendas y no el alquiler? Vender Costa Sagueros y construir edificios de lujos ahí no necesariamente va a solucionar el tema habitacional. No, por supuesto. No, vos ponemos que te preocupó, vos ponemos que te costagueros. Yo te enseñé costagueros. No es el problema habitacional. Es parte. Lo quiere hacer pisar el palito, me gusta. Lo que sí te digo es que no podés ir en contra de las nuevas viviendas. Yo prefiero que haya casas antes que un boliche. ¿Está de acuerdo? Uy, no, Marra. Los pibardos van a votar a Jorge Macri así. ¿Vos sabés que con lo de Costa Sagueros juntamos 50.000 firmas y hubo en una audiencia pública 7.000 personas. Se llegó con una iniciativa popular a... ¿No sabías que las hayas juntado vos? Sí, sí. Yo y diferentes organizaciones ambientales. Perfecto. ¿Vos creés que hay 50.000 militantes kirchneristas en la ciudad de Nueva Buenos Aires que todos firmaron eso y no hubo parte de la ciudad? O sea, ¿vos negás la expresión de la ciudadanía? No, para nada. La expresión de la ciudadanía también se da en el voto popular. Sí, claro, pero digo, vos decís, ¿por qué deslegitimás el reclamo de Costa Sagueros? No estoy legitimando, no estoy legitimando, no estoy... No estoy legitimando... ¿Por qué? ¡Pará, Ramiro, tranquilo! ¡No te pongas nervioso! ¡Tranquilo, Ramiro, tranquilo! El espacio de Costa Sagueros y no digo que son todos kirchneristas. Dije que el kirchnerismo hizo eso. No dije que todos sean kirchneristas. Pero yo firmé eso y yo no soy kirchnerista. Ah, bueno, te dije kirchnerista. Te dije, defendés políticas igual que defiende el cierto espacio del kirchnerismo. Como tampoco creo que todos los kirchneristas se tenen en contra de eso. Si esta entrevista está enfocada en el cambio climático, vayamos redondeando. No, no, no. Porque, o sea... O sea, porque si vas a ir sintiendo... ¿Qué? Dale. Los impactos del cambio climático van a pegar de manera desigual en nuestra ciudad. Las olas de calor no es lo mismo acá que estamos con aire a una persona que vive en un barrio popular en donde tiene que sufrir una ola de calor. ¿Qué políticas están pensando para que las personas de los barrios populares sufran menos las consecuencias del cambio climático? Puedan tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de ingresos. La cara de Fede es espectacular, amigo. La cara de Fede es espectacular, amigo. Por favor, a ver, a ver. Quiero... ¿Retocemos un poquito? Este tipo... ¿Este tipo me está tomando el pelo o no me está tomando el pelo? Literalmente es la cara de Fede es... ¿Este tipo me está tomando el pelo? Un gran problema que se genera en la ciudad son los residuos. Hoy el Siamse está agarrando todas las toneladas de residuos que generamos y llevándolas afuera de la General Paz. ¿Qué políticas... Me interesa ver. ...para la agenda de... Queremos recuperar el orden de la ciudad. La ciudad es un basural. La basura está por todos lados. Lamentablemente hay gente que está buscando cosas en la basura que nos preocupa mucho. Sí. Por eso vamos a generar una propuesta de soterramiento de tachos de basura. Los tachos de basura verdes que vemos en la calle los vamos a poner de manera... De manera de soterramientos para que no... No estén a la vista de todos y que podamos administrar mucho mejor la administración de basura como bien planteás vos. Y con respecto a los cartoneros y carton... ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? O sea... A ver si entendí bien, a ver si entendí bien. O sea, el chabón literalmente propone soterrar la basura. O sea, los tachos de basura tienen que estar... O las bolsas de basura tienen que tirarse en un agujero así básicamente que va a estar en el piso. Tirás ahí la bolsita y queda o cae a no sé dónde mierda. ¡Qué ingenioso, pibe! La verdad no se me hubiese ocurrido. Te pregunto una cosa. Avenida Santa Fe. Por ahí pasa el subte. ¿Cómo soterrás un tacho si literalmente por abajo pasa el subte? Vivís sobre Lima. ¿Cómo soterrás si por abajo tuyo pasa la línea C? ¡Qué mierda! Acabo de escuchar, por Dios. No sé si es un tema de aumentar el presupuesto. Es un tema de tratar de mejorar la gestión que hoy es un desastre. Porque claramente si hay gente que se está tirando adentro de un tacho de basura hay que algo que está funcionando mal. A ver, que la gestión es un desastre, como dice Marra, tiene razón. Pero que también hay que promover las cooperativas de reciclado, también es verdad. Son las dos cosas. Una cosa no quita a la otra. O sea, es que literalmente una cosa no quita a la otra. No entiendo por qué tienen esa obsesión de ¡Ah, no, no, no! Es lo mío y lo otro lo excluimos. Se pueden complementar. Con respecto al transporte. Es uno de los grandes emisores de arte. Por favor, Federico. Decí qué vas a hacer con el subte. ¿Qué vas a hacer con el subte? ¿Qué vas a hacer con el subte? ¿Qué vas a hacer con el subte? Decime, por favor, que sos la única persona que me habla del subte. Por favor, porque ningún otro candidato me habla del subte. Te lo pido, por favor. Aclaración. Ya sé que Santoro habla del subte, pero creo que es muy difícil que a Buenos Aires tenga un subte 24 horas. Y vamos a hacer propuestas lógicas. En cuatro años no construís la línea G. Aunque me encantaría. ¿Qué propuestas tienen para generar un plan de movilidad sostenible? Que el subte esté 24 horas abiertos. ¡No! Agarra la peor idea de Santoro. ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¿No te parece poco eficiente sacar las bicisendas y que la gente... ¿No crees que la gente se tiene que mover más en bicicleta en la ciudad? El que quiera que se ande en bicicleta es que se maneje empleo en bicicleta. Yo te siento las que no se usan. ¿Y pero vos edificás la calle? ¿Prendés a sacar las bicisendas? Entiendo, entiendo tus... Entiendo tus ciudades. Me encanta andar en bicicleta, pero vengo a trabajar en auto. Y te hablo de mi caso personal como el de muchos. Si vos sacás las bicisendas es porque justamente vos querés aumentar la capacidad de los autos para poder movilizarse la gente en autos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cómo va a ser eso efectivo si no haces subte? Repito, ¿cómo haces eso efectivo si no haces más subte? En serio, ¿soy yo el único pelotudo que quiere más subte en la ciudad? Y sin datos, podemos pensar en conjunto. No necesito que lo pensemos en conjunto. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, se picó! Se picó, se picó. No, no, porque tenés una tendencia. El problema es cómo nos transportamos a nuestra universidad. ¡Ah, shit! Here we go again, Dios mío. Y queremos movernos más. No te preocupes que lo estamos analizando nosotros. Yo entiendo que a vos te gustan las bicicletas. Hay mucha gente que le gusta el subte. A otra gente le gusta el colectivo. Hay mucha gente que quiere andar en auto. Exactamente, Ramiro. Me gusta el subte. ¿Vas a construir más subte o sigo viajando como ganado? Sigo viajando como ganado en la C. ¿Pero no estás en contra de los subsidios? ¿Qué subsidio? Por ejemplo, si yo tengo un estacionamiento público, estoy subsidiando a la persona que tiene un auto. Porque esa persona debería pagar un estacionamiento privado. Entonces... ¡No! Oficialmente, masterclass. Vos como Estado Nacional... Perfecto, entiendo, 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 entiendo que me quieras correr por liberal, pero no vas a poder correr por liberal. Sigamos con la siguiente pregunta, dale. ¡Pero contestale, boludo! Te hice una excelente pregunta. Que es lo mismo que pienso yo. O sea, es que literalmente es lo mismo que pienso yo. Si vos tenés un auto y estacionás en un lugar público, sin pagar ni un solo peso, vos estás subsidiando al transporte privado. Otro gran problema que generamos los humanos con los gases de efecto invernadero es la energía. ¿Tienen algún plan? Tenemos un plan. Tenemos un plan, después te lo mando por email. Bueno, me tengo que ir. Perdón. ¿Vamos? ¿Terminamos? ¡Eh! Sí. No, no, no. Terminemos, terminemos. Ya está. No da para más. ¡Eh! Con vos, no era la entrevista. Ya está, para apagar la cámara. ¿La pueden apagar, por favor? ¡Eh! ¡Qué amargo! ¡Qué amargo! ¡Qué amargo! ¡Wii! ¡Amargo, fuiste! Bueno, señores, y hasta acá la reacción a la entrevista que le hizo Fede a Ramiro Marra. Opiniones. Yo creo que este tipo de entrevistas y esta clase de formas que tiene Ramiro son la razón por la cual la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos en donde Javier Milei tiene la peor imagen, a diferencia justamente con diferentes provincias del interior del país. Y también siento que el chabón no es que dijo mucho. O sea, por ejemplo, habló de Costa Salguero. Se posicionó a favor de la movilidad habitacional, pero ni siquiera habló de cómo generar créditos hipotecarios para que, por ejemplo, más gente pueda comprar y deje de alquilar en la ciudad. Dijo que hay una gran crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, pero el chabón nunca comentó qué es lo que haría con la enorme cantidad de edificios que existen en el microcentro porteño que hoy están sin usar, están abandonados. Ah, y subte, por favor, hablen del subte. O sea, realmente, con todo el amor del mundo, si el eslogan de campaña, tanto de Santoro como de Marra, es subte las 24 horas, no hagan la elección. Denlo a Jorge Macri por ganador, sigamos haciendo metrobuses como pelotudos y ya está. Pero bueno, no mucho más que decir. Después, Fede, me encantó. La verdad, 10 puntos. 10 de 10. Si llegaste hasta acá y te fumaste toda la reacción que tuve, me gustaría que dejes un more like, te suscribas al canal, actives la campanita, seguime en todas mis redes sociales que están abajo, seguime en TikTok, seguime en Instagram, mira los shorts que están en el canal. Y nos vemos la próxima con más. El domingo hay debate. Y posiblemente la semana que viene tengan dos videos. Uno analizándolo y el otro hablando justamente de que los candidatos tienen que debatir sobre medio ambiente. Les mando un beso. Chau.